Para volver a amar, debemos sentir que vivo ¡Estamos en su suerte! Tranquila, ya, chata, hombre Ya, ya te digo, hombre ¡No, no, no, no! Mamá, con una calentura Eso fue todo lo que es, nada más, hombre, tranquila, ya ¡Tú chate! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, no sabes lo que es, más te lo repito Ya te vas a romper ¿Te estás volviendo loca o qué? Sí ¡Me volví loca!